Bueno, hemos venido hablando durante todo el año que estamos transitando los 100 años de Independiente Athletic Club que se van a cumplir el próximo 10 de diciembre. Ha habido determinados acontecimientos a lo largo de lo que va del año, estamos ya en noviembre, que fueron marcando distintas etapas del centenario del club en distintas actividades que se fueron llevando a cabo. Se arrancó con tenis en el comienzo, con colonia, y fueron agregándose distintas actividades. Ahora, en el mes de noviembre, es puntual porque empieza lo que nosotros consideramos la parte más importante que tiene que ver con lo protocolar, con algunas cosas fundamentales que tienen que ver a la fundación de Independiente para llegar al 10 de diciembre, que es una fecha clave porque es el aniversario, y al 15, donde se va a hacer el gran acto protocolar y la fiesta del centenario del club. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante, porque ahora en noviembre hay dos eventos muy importantes para considerar con ustedes, y por eso hemos invitado al presidente del club, Osvaldo Camuso, que tan gentilmente ha venido, para repasar un poco la agenda de noviembre, porque esto tiene que ver con los socios, con los simpatizantes, con las instituciones. En definitiva, la gran convocatoria que empieza a ser independiente rumbo ya a su centenario, que es en muy poco tiempo. Bueno, Osvaldo, gracias por venir. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, ya ha llegado finalmente. Lo vos lo decía fuera de micrófono, en un momento ha sido de distensión en una charla, parece que siempre está todo lejano, pero finalmente ya se van acercando los tiempos y la agenda se va apretando un poco en función de todo lo que hay que tener en cuenta y atender y los detalles, y bueno, para estar en cada momento bien preparado para lo que significa este centenario. Sin ninguna duda que ya entramos en la etapa final, en la etapa decisiva de los festejos del centenario. Sí es cierto, parecía que faltaba mucho tiempo cuando empezamos a organizar todo esto, pero ahora nos damos cuenta que nos quedan apenas 45 días por delante. En estos 45 días todavía tenemos unos cuantos eventos de todos los que vinimos haciendo durante el año y ya empiezan los eventos protocolares, es decir, los eventos que tienen que ver realmente con el festejo del centenario, no algo alusivo al centenario, sino que ya son puntuales los del centenario. Bueno, ahora en noviembre tenemos un par de ellos y después tenemos el del 10 de diciembre y el 15 de diciembre, que son los dos últimos eventos, en realidad son los festejos del centenario. Bueno, Osvaldo, ahora en noviembre, el 10 de noviembre, precisamente ya hay un acontecimiento importante que tiene que ver con esta convocatoria para el Pericom. Bueno, pero quisiera que nos contaras un poco. Bueno, todo esto surge porque la comuna tiene todos los años un festival anual de danzas que lo hace Natalia Comba y este año, un poco en homenaje al centenario de nuestra institución, decidieron hacerlo en nuestras instalaciones. Eso va a ser el sábado 10 de noviembre. A raíz de tener ese festival de danzas y de toda esa gente que va a venir a nuestra institución, pero por el festival de la comuna, es que decidimos hacer algo como para, de alguna manera, complementarnos y de paso ofrecerle algo al socio. Y entonces se va a hacer un desfile, un desfile de jinetes, se invitó a la banda y la idea es, estamos armando toda una estructura como para que todas las escuelas deportivas de la institución también vayan desfilando por las calles del pueblo. Eso va a ser entre las 6 y media y las 7 y media de la tarde, todavía no está el horario designado, pero bueno, ya se va a designar el horario y se va a informar. Va a salir de la plaza local, va a ir por la calle 9 de Julio hasta la calle Italia, de la calle Italia hasta la Santa Fe y de la Santa Fe a la esquina de la institución, de 25 de Mayo y Santa Fe. La idea es, si acompaña el tiempo, en esa esquina va a culminar ese desfile con un baile del Pericón, donde va a haber muchas parejas que ya están ensayando, justamente están ensayando con la profesora Comba. Todo eso va a ser previo al festival de danzas de la comuna. Es decir, una cosa va a complementar la otra, va a ser una tardecita con desfile, con baile del Pericón, que lo van a bailar un montón de parejas convocadas por el club, y después se le va a invitar al público presente a que ingrese a las instalaciones de nuestra institución ya para formar parte o para disfrutar el festival de danza de la comuna local. Eso es el próximo sábado 10. 10 de noviembre. 10 de noviembre. O sea, un mes antes del cumpleaños del centenario. Ya en la última etapa antes de entrar a diciembre, digamos. Bueno, y el 24 de noviembre, que también es sábado por la tarde, ya se comienzan con los actos protocolares puntualmente que tienen que ver con la fundación. Exacto. Con lo histórico. Nosotros tenemos, la institución tiene armado, estructurada una serie de actos que son en realidad tres actos, que son los netamente protocolares. Uno va a ser el 24 de noviembre, que ahora vamos a explicar bien en qué va a consistir. El otro va a ser el día 10 de diciembre, que es justo el día del cumpleaños, que va a haber una misa y va a haber un recordatorio a los socios fallecidos en el cementerio local. Y el último va a ser el día de la fiesta, el día 15, sábado 15, donde va a haber un acto protocolar más la fiesta. Pero el primero de esos tres actos protocolares es ahora el 24 de noviembre. El 24 de noviembre se va a presentar en el salón, en el gimnasio actual, en el gimnasio actual, en el salón del club de nuestra institución, se va a presentar el libro del centenario. Un libro que cuenta toda la historia de la institución, desde el nacimiento hasta el día de la fecha, donde está... Bueno, se habla mucho de deporte, pero también se habla mucho de la parte social, de la parte cultural. Bueno, es un libro que obviamente es el libro del centenario. No voy a dar muchos datos para que después la gente pueda verlo y leerlo y disfrutarlo. Junto con la presentación del libro del centenario, se va a presentar un libro de cuentos, que se hizo con la idea de que las escuelas y la gente de la localidad participe en la parte literaria, escribiendo cuentos, que se va a presentar también ese día. Y ese día también se van a presentar dos libros donde se hacen las estadísticas de dos deportes, de fútbol y de bochas, que va a ser entregado por quien lo escribió. Ya tampoco voy a dar muchos datos, pero por quien lo escribió, quien plasmó ese libro lo va a entregar a la institución. Esa es la parte de presentación de libros. Libro del centenario más los otros libros. Después se va a inaugurar un atril que representa un poco al socio, que nosotros no queremos hablar del socio anónimo, pero sí queremos hablar del socio de ayer, de hoy y de siempre, que es aquel socio que brindó colaboración, ayuda desinteresada a la institución durante 100 años y que de alguna manera lo vamos a representar de ahora en adelante con ese atril, que va a ser presentado y ya lo vamos a explicar también ese día. Terminado ese acto, que va a ser tipo 7 y media de la tarde en el salón, se van a cortar las cintas y se va a ingresar al hall y en el hall se va a presentar la muestra, que es una muestra de fotos y de elementos que forman parte de la historia de la institución. Se va a inaugurar la galería de presidentes, donde van a estar todos los presidentes que pasaron en los 100 años por independientes y se va a presentar la galería de placas recordatorias, donde se van a plasmar todas las placas que fue recibiendo el club a lo largo de la historia, más las que vamos a recibir para el centenario. Todo eso va a estar en el hall y va a estar el público visitando y conociendo todo eso. Eso va a ser el 24 de noviembre. Una vez inaugurada esta muestra, esta muestra va a estar puesta un tiempo para que la gente pueda verla posterior al acto. Exacto. La intención es que desde el 24 y hasta el 15 de diciembre, que es otro sábado, el último sábado, donde se hace el acto protocolar con la entrega de presentes y demás, y luego la cena recordatoria del centenario, desde el 24 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, todos los fines de semana, va a estar la muestra exhibida en el hall del club para que todo el socio, el simpatizante, la pueda visitar. Bueno, realmente está todo preparado y hay una gran movilidad de parte de la gente colaboradora, de la comisión directiva, de distintas comisiones que se han formado para llegar a estas fechas tan importantes, de la mejor manera en el sentido de tener todo preparado y con un gran esfuerzo, porque ha significado también la puesta de mucho tiempo y mucho valor para poder concretar todos estos acontecimientos a lo largo del año, ¿verdad? Fueron muchos acontecimientos, acontecimientos que llevaron muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Yo no me voy a cansar de agradecerle a todos los colaboradores, a toda la gente que está colaborando, porque realmente no es una tarea sencilla, es una tarea de estar recopilando datos, de estar recopilando informaciones y después de estar plasmándolo, volcándolo a un evento, a un acto, a un acontecimiento y que la gente lo pueda disfrutar. Realmente fue todo siguiendo un camino, ese camino fue un camino sin ningún tipo de inconvenientes y ya estamos llegando a la última etapa, creemos que va a ser exactamente igual. La gente sigue trabajando con mucho fervor, con mucho entusiasmo, con muchas ganas y bueno, los directivos no tenemos más que poner todo nuestro esfuerzo para que todo salga bien y poner todo nuestro agradecimiento a toda esa gente que está trabajando. Y de paso invitar a todos los socios y a todos los simpatizantes para que en esta última etapa, en estos últimos 45 días, nos brinden el apoyo que nos vienen brindando durante todo el año. Osvaldo, ¿el nuevo gimnasio, detalles finales? El nuevo gimnasio, ya estamos en los detalles finales, ya se hizo la iluminación, de hecho ya la probamos la iluminación, obviamente durante la noche para ver bien todos los detalles. Ya se están terminando los baños, ya se están terminando de colocar las aberturas que dan a la calle Saco Escarafía, que sería el ingreso externo principal del gimnasio. Ya se está haciendo todo el cerramiento perimetral y se están empezando a terminar todas las puertas, ventanas de vidrio que dan a la parte interna. O sea que los plazos que nos habíamos propuesto como plazos de entrega de obra se están cumpliendo y el sábado 15 de diciembre, si nos acompaña el tiempo, vamos a disfrutar de una hermosa noche con la cena del centenario en ese gimnasio, más una carpa anexa para otra misma cantidad de metros cuadrados para albergar a la cantidad de gente que tenemos pensado que va a tener. Bueno, y la demanda de tarjetas para la fiesta. La demanda de tarjetas tuvo un pico, nosotros hicimos un plan que fue hasta fin del mes pasado con un valor promocional que era 500 pesos la tarjeta más el set de cubiertos conmemorativos, porque es una cena donde hay que traer cubiertos, el set de cubiertos conmemorativos del centenario del club que se vendía, se vende, se sigue vendiendo el set a 180 pesos. Bueno, tuvimos una demanda muy, muy, muy importante, muy importante. A partir de este mes ya se sabía el costo de la tarjeta de 500 pesos pasaba a 650 pesos, el set de cubiertos sigue estando en 180 pesos, la forma de pago sigue estando con el carnet plus en cuotas sin intereses y ahora vamos a tener seguro una demanda en los últimos 15 días de noviembre que va a ser la demanda final de la gente que todavía no tomó la decisión porque no sabía si podía o no podía participar. Pero el entusiasmo es muy grande, la cantidad de gente calculamos que va a ser muy, pero muy importante y bueno, ya está todo armado para la fiesta, está todo funcionando, no tenemos nada librado al azar y ahí también hay más de 100 personas colaborando en distintos grupos de trabajo para que todo salga bien. Perfecto. Bueno, Osvaldo, nos vamos a encontrar nuevamente seguramente antes del 24 para volver a charlar y a ratificar la invitación para el inicio de estos actos. Te agradezco la invitación y te agradezco la posibilidad de estos pocos minutos porque nosotros en la vorágine de todo lo que estamos haciendo creemos que muchas veces damos por sentado que el socio está al tanto de lo que están haciendo y no solo el socio a veces no está al tanto y no tuvimos posibilidad de informarlo sino que a veces me ha pasado a mí me ha pasado a mí que trato de estar en todos los temas me ha pasado a mí de un evento determinado un acontecimiento determinado se me pasó de alto porque me faltó la última información. Entonces te agradezco que me des la oportunidad de llegarle a la gente para irle refrescando todos estos datos estas fechas y estos temas. Muchas gracias. Gracias a vos por venir. Ya volvemos.